Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un vídeo diferente en esta ocasión. Estamos aquí el amigo Michael Scott y yo. Buenas, caballero. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos y vamos a hablar de una cosa que nos ha decepcionado demasiado, a mi juicio. Sí, sí. Estamos los dos yo creo que bastante de acuerdo con lo que vamos a ir diciendo. Estamos muy tristes. Tristes también, yo sí, porque han pasado... ¿Cuántos años han pasado desde la anterior entrega? Pues la anterior entrega se lanzó, o sea, fue estrenada en el 2007, o sea, no era mucho. Y la verdad es que el cambio que ha dado desde la cuarta y la quinta es bastante rocambolesco. Sí, la verdad, porque yo creo que la cuarta se llevó bastantes palos en su día y ahora la ves, ¿no? Y dices, madre mía, pero si es que sigue siendo un producto decente, ¿no? Dentro de la saga, al lado de la quinta. Hablamos, para que no lo sepáis, de La jungla, Un buen día para morir. La quinta entrega de Die Hard, patronizada por Bruce Willis. Que, bueno, que es un nombre que, yo qué sé, es una saga que lleva ya un renombre, ¿no? Una trayectoria. Es cine de acción puro, ¿no? Sí, y la verdad es que desde la tercera ha dado un vuelco de tres pares de narices. La verdad es que sí. Es lo que le está pasando a las sagas de acción modernas. Las que se intentan modernizar, están cayendo todas un poco en desgracia, ¿no? Tal vez no son lo mismo de lo que eran en los noventa, ¿no? Y mira que aquí podrían haber sacado un producto decente por el guionista, que la verdad es que hizo un producto bastante decente llamado Operaciones Warface, que la verdad es que está bastante interesante. Y no me cabe en el cerebro o nada, o en la cabeza, no me cabe que este tío haya escrito un guión tan pésimo. Pues es que yo no conocía al guionista, desde que me lo comentaste, pues yo también me he quedado pensando, ¿no? Y la verdad es que el guión es pésimo. Vamos a comenzar hablando por ahí. A lo mejor soltamos algún spoiler, con lo cual avisamos ya, ¿vale? Tampoco nos vamos a hacer algo que nos reviente, pero es que la verdad es que para qué vamos a engañarnos, no va a una mierda la película. Ya, ya, es que nosotros dos fuimos al cine, yo fui un poco antes que tú, ¿no, Michael? Y ya te comenté que te preparases, te agarrases a la butaca, porque... No, me agarré a la butaca, me agarré a la butaca. Sí, 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 ya, no por nada, es porque... no porque vinieran curvas, sino por el más rato que ibas a pasar precisamente. Sí, ya, porque curvas solamente hay un plano de una tía quitándose la ropa. Sí, me parece que ya está lo único que vamos a ver en toda la película. Pues mira, no sé, la película, ¿vale? Comienza como cualquier otra, tampoco puedes empezar a meter traya ya desde el principio, ¿no? Se supone que durante la mitad del filme ya empieza a ser la acción buena, etc., ¿no? Plano de acción, traspalado de acción, pero bueno, en esta película, ¿vale? Prometía al principio. Sí, son 10 minutos, 15 minutos lo que promete. Y recordamos cuando llega Bruce a Rusia, ¿no? A Moscú. Sí. Y lo del taxista y tal, esa escena... La verdad es que esa escena, no sé, en versión original ganará mucho más porque... Supongo, pero Ramón Langa, el doblador de Bruce Willis, no lo hace nada mal, ¿eh? No, no lo hace nada mal. Te ríes mucho, yo en el cine me reí, eso lo confieso, ¿eh? Yo también en algunos momentos. Hay chistes, oye, que están majos y, oye, te hacen la película menos cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, la acción empieza bastante bien, eso sí es verdad, con el tema de autopista y todo es brutal. Sí, lo único que pasa es que esa escena, la escena de acción de la autopista, está muy mal dirigida. Planos muy cortos, de manera frenética, como si tuviera Parkinson, o sea, no sé qué coño le pasa al director. La verdad es que también me di cuenta, yo no sé si será... Es que en la mayoría de planos, ni siquiera, ya hablo no solo de los de acción, sino en los normales. La cámara es como que tiembla. Sí, sí, temblaba demasiado. Temblaba demasiado, me di cuenta, ¿no? Que no era capaz de... O sea, cuando estaba Bruce quieto, me acuerdo de una escena que estaba disparando al principio del película, estaba disparando a unos sujetos de prueba de estos, ya sabes, en una prueba de tiro. Y no estaban capaces de fijarse solamente en Bruce, o sea, vibraba, o sea, era como que tenía Parkinson el tío de... Tenía Parkinson, sí. No sé, es que, no sé. Pero eso yo me di cuenta, ¿sabes? Sin leer nada anteriormente, porque yo lo cuento. Yo tampoco me había fijado en ese detalle hasta que lo vi. Ya, claro, claro. Yo a la anterior peli de Bruce fui con un amigo, con el mismo amigo con el que fui a esta película, precisamente, y la promesa era ir sin haber leído nada, ¿sabes? Íbamos a ver cine de acción de Bruce Willis. Eso era la premisa. Y, claro, me di cuenta de los fallos sobre el metráfico, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha, exactamente. Y la verdad es que otro asunto que a mí no me gustó, y a ti, no sé, Michael, que lo hemos hablado también, la duración de la película. Sí, 90 minutos es escaso por una película de acción, ¿en parte? Sí, porque, no sé, o sea, normalmente acostumbrados a por lo menos a 110, 120 minutos, ¿no? Dos horas, pues se hace corto, ¿no? O sea, y... Súper corto y... Claro, momentos que echas de menos luego para la acción, porque, claro, la cuarta tenía mucha más acción que la quinta, seamos... Sí, era más... y tenía el argumento un pelín más elaborado, en cierto modo. No, no, vamos a ver, comparando argumentos, la cuarta, vale, que era un poco exagerada, ¿no? Sí, era más exagerada en un tiempo. Bastante exagerada, un tío que controla los semáforos, ¿sabes? Por internet, no sé. Dando un botón, ya controlas los semáforos. Sí, bueno, pero, oye, era muy entretenido ver cómo Bruce se ingeniaba para salir de esa situación, que el tío no tenía ni idea de aquello y tal. Oye, es ingenioso cómo van, digamos... Bueno, y sobre todo lo del caza, la escena del caza, eso, vamos, vamos. Sí, la escena del caza, bastante bestia. Era, pero, vamos, y lo de la famosísima frase esa de... ¿Te has cargado en un helicóptero con un coche? No me he quedado en balas, ¿no? Igual que aquí en esta, en la quinta, pues, cuando están al final de la película, está el hijo, Bruce Willis y su hijo, y el hijo le dice, pues, con la radiación te vas a quedar calvo y le asalta a Bruce Willis, pues, como no saben el pelo de los huevos... Sí, bueno, exacto, vale, sí, son buenas, y la verdad, la quinta tiene... el humor, por lo menos, lo conserva. Sí, aunque son muy, muy escasas las escenas de humor, todo hay que decirlo. Porque es corta la película, es que no da tiempo ni al humor, tampoco. Y, bueno, el guión de la quinta, ¿vale?, es pésimo, pero pésimo. Sí, además, lo que también se caracteriza de esta saga es que los villanos son carismáticos y tienen un motivo para el cual, pues, ir tras Bruce Willis, ¿no? Sí, exactamente. Y en esta no tienen ningún tipo de motivación, no tienen nada, son más planos que un folio, coño. Ya ves, es que yo me esperaba, la jungla de cristal siempre, las sagas, o sea, perdón, las sagas en general, pues, se ha caracterizado precisamente por eso, ¿no? Por tener, aunque sea un argumento que no sea la repera, pero, oye, te mantenía enganchado, y es eso, algo que a mí me faltó en esta quinta película, y que las otras sí tienen, ¿eh?, incluida la cuarta. Intriga. Sí, intriga. El factor intriga no está presente en esta quinta. Le podían haber metido ese factor intriga mientras Bruce estaba viajando a Rusia, y así te lo quitas de en medio. Por ejemplo, una llamada anónima, o cualquier cosa, ¿no? Pero el caso es que yo, una de las cosas que te mantiene enganchado a una peli de acción también es saber por qué pasan las cosas, ¿no? Sí. Mira que es banal lo que te estoy diciendo, ¿vale?, porque tú vas a ver tiros y sangre y de todo, pero también vas a ver cómo se desarrolla un personaje en un medio hostil, ¿no? Sí, porque para Bruce Willis, o bueno, John McClane es hostil porque es la primera vez que viaja fuera de Estados Unidos. Sí, claro, y normalmente los marrones se los comía en su país y todo con cobertura si lo necesitaba, con cosas así. En Rusia está solo, realmente tiene al hijo, ¿no?, que está allí, pero el hijo es un poco cabrón. Sí, y aparte, no sé si te habrás fijado tú también, que la química entre el actor, o sea, el hijo y el padre, la verdad es que tampoco está muy bien conseguida. No, parece, la verdad, dos que se encuentran, da esa sensación, dos que se encuentran y tienen que cooperar, ya está. Y eso sí que han declarado el actor que hace de hijo y que se lleva muy bien con Bruce Willis por el tema de la música. Él toca la guitarra y recordad que Bruce Willis toca la armónica. La armónica, sí, sí, claro. Pero yo creo que no es suficiente feeling para hacer una película de peso como es La jungla, ¿no? No, yo tampoco. No creo que sea un motivo para ya que sea tu hijo en un filme, ¿no?, me refiero. Tiene que ser un actor que sea devoto de la saga, ¿eh? De la saga y se la conoce al dedillo. Exactamente, una persona que hubiera querido hacer dúo con Bruce, ¿no?, pienso yo. O sea, es que, no sé. Y aunque no sea el hijo que pongan otro compañero como en la tercera Samuel L. Jackson. Exactamente, como Samuel L. Jackson. Mira, yo en la quinta habría agradecido un compañero carismático como Samuel L. Jackson, incluso en la cuarta, el compañero que tenía. Sí, está bien. Farrell era o... Sí, Matthew Farrell se llama el personaje. Sí, sí, vale. Pues, ese compañero, oye, le quedaba bien. Era un tío que no sabía nada, pero, oye, hacían buenas migas. Sí. Yo lo pienso así, ¿eh? Yo en su día a mí me encantó La jungla 4. A mí también. Me gustó mucho. Aunque el personaje que interpreta a Justin Long, que sea un pelín soso por interpretar al típico hacker Sosaínas. Sí, pero oye, no hace mal dúo, ¿vale? No, no hace mal dúo. Eso es lo que yo quiero decir, que no China, ¿no? No, no, no. Por eso. Y más cosas a decir de... Ah, por ejemplo, las escenas de acción de la quinta. Sí. Muy oscuras. Sí, muy oscuras, pero es porque la mayoría de escenas están rodadas con efectos especiales. Ya, ya, no sé. Es que normalmente yo me acuerdo que las anteriores eran de día, la acción, ¿no? Sí. De forma general, a plena luz del día. Se veían las explosiones, se veía todo muy bien. Y ahora de pronto, supedita las escenas de acción a una habitación oscura y encima con Parkinson, la cámara, ¿sabes? Que no ayuda. Sí, la única escena que han rodado con efectos especiales en lo que son tradicionales ha sido la escena de la persecución, que han tardado en rodarla 78 días. Bueno, es que se nota que tiene trabajo esa escena porque la verdad pega bastante caña a la película en esa parte. Por eso te ipeas, ¿no? Un poco te vienes a más cuando ves eso. Dices, hostia, pues si esto ya está en este momento de la película, más adelante flipas, ¿no? Pero no, una escena final, o sea, un combate final, entre comillas, un desenlace final muy soso. Sí, muy soso. Muy soso. No tiene carácter, no tiene eso que te incita a estar emocionado viendo la escena final y esas cosas. Claro, no sé. Ni te incita ni a pensar en qué coño le va a pasar al protagonista. El enemigo no es el enemigo, luego se sacan de la manga cosas. De la manga, sí, se lo sacan de la manga. Se lo sacan de la manga totalmente, ¿no? El tema enemigo y además han intentado como parecer, ¿no? Han intentado como hacer que el espectador se sorprendiese cuando supiésemos quién es realmente el enemigo de la cinta, ¿no? Pero no me sorprende, de hecho, me da igual, ¿no? Es como... También, es que como... Y encima, si te fijas, al primer villano, entre comillas, el tío comiendo zanahoria, ¿qué coño? ¿Es Buzz Bunny o qué? No sé, por si igual al que le dará un toque, yo qué sé... Este es como una zanahoria, tiene que ser muy malo. Sí, sí, muy malo, malote, en plan reggaetonero y tal. Sí, no sé, no sé. En fin, realmente decepcionante es decir poco. Y eso que yo tampoco es que me esperara la película del año, ¿vale? Pero me esperaba una película en la línea, por lo menos, de la anterior, ¿no? Oye, la jungla, quiero los siguientes elementos. Acción, ¿vale? Mucha acción. Dos horas de película. Sí. Humor, a sarcástico, a ser posible. Que, bueno, lo tenía esta película, pero... Pero le faltaba... Muy poco, muy foso, muy... Muy foso, sí, sí. Le falta contenido, en cierto modo, y mimo. Y lo de un buen día, y al final, bueno, la jungla, un buen día para morir, pues no entiendo el título, sinceramente, después de haber visto la película. La verdad es que se debería morir la franquicia este paso. Sí, un buen día para morir la saga, porque el Bruce en toda la película es fresco como una lechuga, el tío, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, para cumplir casi 60 años está fresco como una lechuga, sí. Y también me refiero al guión en sí, que el tío es inmortal, ¿no? Sí, eso sí, que no se le llena la camiseta de sangre, ni está malherido, porque en todas las películas anteriores siempre ha estado siempre al borde de la muerte. Llega jodido al final y a la ambulancia ya, como diciendo, bueno, me siento yo voluntariamente, estoy jodido, pero todavía puedo caminar para sentarme en la ambulancia. Sí, pero es que aquí tampoco, lo único que han salvado es el tema de los cowboys, que solamente sale en una línea de diálogo nada más. Ya, 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 ya. Y nada más. Y, bueno, no sé, no sé, la escena final, de hecho, yo bostecé un par de veces durante la película, eso es malo, yo por lo menos, para mí es un indicio de que lo que estoy viendo no me llena. Yo estaba viendo la hora del teléfono. La hora, ¿verdad? Pues yo con la cuarta, con la cuarta no bostecé ni vi la hora en toda la película. Puedo prometerme. Yo tampoco. No, ¿por qué? Porque me tenía enganchado, me tenía enganchado. No sé, ¿vale? O sea, lo que hablamos el otro día, esta película quinta está haciendo que la cuarta parezca muy buena. Sí, que parezca muy buena. Y encima el director no era muy bueno tampoco. No, a mí la película sí me pareció muy buena ya desde su día. Yo leí muchas críticas y no estaba de acuerdo con ninguna, ¿vale? No, yo era verdad que me lo pasé pipa saliendo del cine con la cuarta y... Fui con un colega y cuando lo del helicóptero y lo del coche que comenté antes es que nos descojonamos ahí en mitad de la sala. A mí me descojoné. ¿Sabes? Es que te lo pasabas bien en cine. Cine, cine. O sea, la misión del cine. Sí, pero es que en parte, que buena fue la cuarta, en parte gracias a los guionistas que supieron clasmar bien el personaje de John McClane. Claro, claro. Porque le dieron personalidad, le dieron ese toque característico que él tiene. Aparte de que Bruce Willis ya de por sí es John McClane. Claro. Y sabe cómo llevar al personaje y fue en parte gracias a los guionistas. Ya, ya. Pero bueno, no sé, unas cosas, la música tampoco me he fijado mucho, el tema sonoro, etc. Sí, yo creo... A nivel sonoro está bien, ¿no? Los efectos de explosiones, tal. Bueno, eso está cuidado, se nota, pero... Sí, tienes que joder. Si no cuidas el guion, tío... Sí, si no cuidas el guion, la película hace aguas por todos los lados. Y la verdad es que lo estamos comentando aquí porque hemos pagado por verla, ¿vale? Sí, yo no sé cuánto habrás pagado, yo he pagado 6,80 euros. Bueno, tú lo tienes barato, yo he pagado bastante más. Yo he pagado 8, me parece. O más, o sea... Joder. Me ha doliado más que a ti, ¿eh? La entrada. Vaya robo. Vaya robo, sí. Y salí del cine intentando amortizar, intentando con una media sonrisa decir, bueno... ¿Sabes? Intentando convencerme a mí mismo de que no me había aburrido, pero era... Yo me dije a mí mismo... ¿Para esto he pagado 6,80 euros? Sí, exactamente. Y yo diría desde aquí, ya como para acabar, Michael... ¿Qué quieres decir a la gente? ¿O quieres decir algo final? ¿Una recomendación? Pues bueno, yo recomendaría que se vieran la primera parte y la tercera de la saga, que son las mejores en parte, porque hay dos villanos carismáticos, como son Alan Rickman y Jeremy Irons. Y, joder, que os olvidéis de la quinta. Lo siento mucho, pero olvidaros de la quinta, por mucho que os guste Bruce Willis, olvidaros de la quinta. Yo es que me trago todo lo que hace Bruce Willis por... Yo también, aunque sea malo. Sí, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta cómo hace sus papeles, ¿no? Que no serán para Oscar, pero, hostia, entretienen, ¿no? Y yo diría a la gente de aquí que no la viese, y además lanza un mensaje y es, yo doy un ultimátum a la saga, yo no quiero que haya más jungla, de verdad. Y va a haber una sexta, eso sí, y lo que espero yo es que la dirija John McTiernan, que es el director de la primera y la tercera, pero de momento tendremos que esperar porque está encarcelado, está en la cárcel. Ah, bueno. Por escuchas. Que la dirija desde la cárcel o algo. Ojalá que lo dirija para, por lo menos, que la saga tenga un buen final. Sí, no, yo, definitivamente, si la matasen ahora lo comprendería de sobra. Yo también. O sea que yo no pondría pegas, ¿vale? Ya se ha muerto esa saga, Bruce ha hecho un gran trabajo, el mejor que ha podido en esta quinta porque él ha salvado lo poco salvable que había de metraje. Eso sí, es cierto. Y ya está. Y deciros que la bajéis en DVD RIP cuando esté y a tomar por saco, ¿sabes? Porque otra cosa, no pagáis 8 euros ni 6 euros por la película porque es un robo. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Y esperemos que os hayamos ahorrado dinero que podéis gastar en cualquier otra cosa. Sí, en un juego del Steam o en el Origin o lo que queráis. Sí, en una hamburguesita, en una cena, lo que queráis. Eso mismo. Pues nada, amigos, nos vemos. Un saludo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!